Marinerón 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 La sirena es una hada que ha vivido en la conciencia La sirena es una hada que ha vivido en la conciencia En la tierra es ignorada En la tierra es ignorada con muchas las apariencias Con muchas las apariencias de esa mujer encantada Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja y llora y suspira, le dice a su compañero ¡Ay! Mientras Dios me dé vida, no vuelvo a ser marinero Y si la tierra voltea, ni siquiera nos sentimos Y si la tierra voltea, ni siquiera nos sentimos Pero yo tengo una idea ¡Ay! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Ay! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-